Oye, chavo, ¿no has visto por aquí a mi gato? Bueno, digo, ¿se puede saber quién te invitó a nuestra conversación? Yo nomás vine a preguntar que si no habían visto a mi gato. Tiene cuatro patas. ¡Y dos ojos! ¡Sí! ¡Es ese! ¡Es ese! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Ay, Kiko! ¡Pero qué bruto eres! ¡Todos los gatos tienen dos ojos! Yo una vez vi un gato con un solo ojo. ¿Estaba tuerto? No. ¿Fenómeno? Tampoco. Entonces, ¿por qué dices que viste un gato con un solo ojo? Porque me tapé el otro. ¡Muy buen chiste! Vi un gato con un solo ojo. ¿Por qué? ¡Porque me tapé el otro! Y yo una vez también vi a un gato con un solo ojo. ¡Ay, sí! ¡Porque me tapé el otro! No, este sí era tuerto. ¡Buen! ¡Ay, insisto!